Es un granito de arena que nos da a cada familia y que sí, o sea, que los llega a cada familia que necesite. Que se ponga al pecho, pues, ¿no? Que le vean a las personas que nosotros realmente necesitamos. Un respiro para los ciudadanos. El bono universal familiar fue otorgado desde la semana anterior y cientos de usuarios se acercaron hasta los bancos para realizar el cobro correspondiente. Muchos de ellos indicaron sentirse aliviados con esta iniciativa. Debemos recordar que el estado de emergencia golpeó los bolsillos de cada una de las familias peruanas. Todos de extrema pobreza estaban en esa situación de que por falta de dinero más que nada. Pero con este bono mayormente, a lo menos, tienen para que puedan sustentar sus gastos, tanto en alimentación, en todo eso, ¿no? Bueno. ¿Usted ha perdido su trabajo? ¿Continúa trabajando? ¿Cómo se le está afectando a usted? Sí. Sí, he perdido mi trabajo por motivo de... y también soy estudiante. Bueno. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Y qué hijos? Soy estudiante y que también para internet más que nada, ¿no? Que estamos haciendo clases virtuales, necesitamos... Pero con este bono quizás pueden solventar algo, ¿no? Así es, claro. Bueno, sí, yo sé que a todos nos ha afectado bastante por la situación que no se puede salir a trabajar. Muchos años perdí trabajo por salud. ¿Quién es tu trabajo? Yo por salud, sobre todo. Porque no puedo... ¿Usted es una población vulnerable? Sí, por eso, que no puedo salir. ¿Cómo se siente ahorita que va a cobrar este bono finalmente? Bueno, un poco tranquila porque es una ayuda que nos estamos apoyando y es un apoyo que con eso algo podemos hacer. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, pero sí nos salva diaprietos. ¿De algún apuro lo puede salvar? Sí. Muy bien, señor. Pues muy mal, ¿no? En toda forma, en todo sentido y nos ha mal ahorrado la vida, ¿no? Verdaderamente estamos perjudicados mayores a la persona, ¿no? Sobre todo, ahorita, ¿cómo se siente que va a cobrar este bono finalmente? ¿En algo pueden ayudar, no? De hecho que sí, ¿no? Algunas personas que no tenemos trabajo, los que nosotros trabajamos diario y... Pues ahorita no es posible, ¿no? ¿Antes de la pandemia, usted a qué se dedicaba? Negocios. ¿Cómo? Negocios ambulantes. ¿Ambulantes? Y ahorita usted es población también vulnerable a los 29 años. Sí, sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Se ha visto afectado en todo caso? Sí, claro, claro. ¿Y caballero, qué le dirían las autoridades en todo caso? Bueno, que se pongan al pecho, pues, ¿no? Que le vean las personas que nosotros realmente necesitamos, pues, ¿no? Y usted se ha visto afectado por el estado de emergencia, por la pandemia, ¿no? Muchas personas han perdido el trabajo. ¿Cuál fue su situación? Mi situación fue que yo tengo siete nietos y tengo una familia en casa de que vivimos seis hijos y lamentablemente vivimos en una casa alquilada y que no contamos con recursos, Y otra que no trabajaba mi familia. Sin embargo, ¿con este bono cómo se siente al respecto? Bueno, para mí es bastante ayuda porque menos te ayuda a cobrar un gasto, ¿no? Que a veces llevas un pan a la casa porque de otra manera no hay porque todavía los trabajos ahorita están muy restringidos. No se puede trabajar todavía por motivo de esta enfermedad. Sin embargo, por lo menos es un alivio lo que hace. Sí, gracias bastante. Te agradezco al estado, ¿no? Que nos están dando ese apoyo porque es un granito de arena que nos da a cada familia y que sí, o sea, que los llega a cada familia, ¿no? Que necesite.